Me llaman una persona y me dicen que por qué razón, en términos de género, el macho de la cabra es una mala palabra en el lenguaje dominicano. Muy buen punto. ¿Por qué es una mala palabra el macho de la cabra en el lenguaje dominicano? No vamos a investigar que no es así que se llama. No, eso es muy sencillo. Está en los libros de texto. ¿Por qué? Bueno, porque él es un cabrón. ¡Llévate el mundo!